No se pica algo, te gané, son las nueve. Nosotros quedamos a las nueve y... ¡Ah! Faltan ocho minutos con cuarenta y tres segundos, así que nos vemos a las nueve en punto acá. ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Taxi! ¿Cómo se le ocurre ir a una gala del Colón así? Hasta recién me dijiste que estaba precioso, ¿sabes lo que está en Megatene? La quiero de esta porquería, querida, ¿qué tengo ahora? ¿Qué es lo que no tiene? ¿Cómo se le ocurre ponerse una camisa para gemelos sin gemelos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué tarde, tarde! ¡Dale! ¡Eh! No hay giratoria a la puerta, señora. Disculpá, la pobrecita. Tiene problemas. Usted tiene problemas. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? No, mire. Nosotros vamos a ir a mi casa a buscar los gemelos de mi difunto esposo. Y usted puede retirarse en muchas cosas. ¡Perdoname! Estar en todas. Tú ni siquiera se pondrían gemelos. ¡Varían a la gala del Colón! ¿No se explica que son gemelos porque tengo la realidad? Eso lo barro aquelotas. De acá nadie se va. Oye, oye, oye. Los amigos de Beatrice se vienen con nosotros. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. No se de qué pulsera me hablan. Yo no uso joyas. No te hagas la tonta, flaquita. Larga la joya que tenía en custodia Beatrice. O la van a pasar muy mal. Nosotros lo único que queremos es devolvérsela a su dueño. ¿Sí? Si acá colaboran, nadie va a salir lastimado. Así que, hace memoria. Era una pulsera, repleta de brillantes. Ah, no te puedo creer. Esta recolifa. ¿Cómo va a guardar una joya tan cara en el café? ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¿Qué? Una preguntita. Sí, sí, sí. Si no llegara a aparecer, ¿qué pasaría? ¿Te lo explico? ¿O te das cuenta solito? No sabía Triche, seguro que lo hizo a propósito y tiró la pulsera en algún lado de la casa para vengarse de mí. ¿Por qué va a hacer eso? ¿Te odia tanto? Sí, justamente. Si cuando yo lo conocí a Filip, ella estaba de novia con él y él la dejó para quedarse conmigo. Ah, qué linda. Vos también tenés tus muertos en el placar. Ah, algo para salir de este placar. ¡Vení! Rosa, ¿alguien tiene que ver? No puede ser que no haya nadie. No hay nadie. ¿Cuántas veces te tengo que decir? ¡Alguien! ¿Hay alguien acá? ¿En la casa? Rosa. Ah, adentro. Ah, se me acaba de ocurrir una idea. Tengo un encendedor en el bolsillo del pantalón. Vos que podés sacarlo, quemamos la sube y nos liberamos. Dale. Al fin no escuchas de algo coherente, espere. Ah, sí, sí, ahí. Acá está el bolsillo. Sí, 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 ahí. Más adentro, a la derecha. Ahí, ahí, ahí. La pulsera arriba no está. ¿Cómo no está? El pingüino y la flaca no van a molestar. Hay que buscar acá abajo. Se quedan quietas. Quietitas. Ahí, ahí, quédate. No, no, no. Hay monedas, hay monedas, hay monedas, en el otro hay monedas. Hay monedas, hay monedas, hay monedas. Ay, no puedo. A la derecha. Ahí, 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 ahí está. ¿No está? ¿Eh? No, no hay nada. ¿Cómo nada? No hay encendedor. Uy, eso. Luego veo el vidrio en el otro pantal. Igual, muchas gracias. Me encantaron los mismos, ¿eh? Ustedes han degenerado ni siquiera el borde de la muerte. Se puede olvidar de esa lacilla desborrada que tiene. Seguí moviéndote así y me rozás hasta el callo que te va. El dedito gordo. Ay, me cuesta. Ay, listo. ¿Qué te lastimaste? Usted ya estaba desatado. Yo te dije, cuando me pongo nervioso necesito un poco de afecto. Vamos a parar cuando pusiera todo esto que lo mate. Pará un poquito. Tengo que decirte algo importante ahí, Paloma. La pusera que están buscando estos mafiosos. Estaba en tu casa en un frasco de café. Cuando yo me llevé el frasco de café a casa, saqué un poquito y se me cayó en la bacha. Se me fue por la cañería. ¿Qué haces usted en mi cocina, con mi café y con mi pulsera robada? ¡Auxilia, por favor, para que se nos... ¡Mis chicas! ¡Vamos! ¡Arriba, suba! ¡Venga, quita, quita, quita! ¡Venga, quita, quita, quita! ¡Quita, quita, quita! ¡Abajo, por ahí! ¡Chica! ¡Chica, por favor, ¿dónde están? ¡Chiquitos, ¿están acá? Acá arriba no están. ¡Ya, Dios mío, que llevo a la chica! ¿Ustedes son los padres de los chicos? De ellas tres, yo. Gracias, mamá. Cuidado. Gracias, también. Llegamos justo a tiempo para detener a estos dos delincuentes buscados por Interpol. Atrapamos a ellos dos y al jefe de la banda, un importante traficante de joyas internacional, y a su ex socia, la famosa bailarina Beatriz Cholú. Mirá vos, a las primeras bailarinas son chorizos, mirá vos. Generaliza, no somos todas iguales. Ahí llegó el patrullero. Llévatelo a todos. Dale, dale. Y ustedes son miseros. Es que huele. ¿Cómo sabían que estábamos acá? ¿Ustedes están grabando a la policía? No, 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 no. Los chicos fueron detenidos, señora, junto a dos femeninas. Por la venta ilegal de alimentos, y además por montar clandestinamente un puesto de chipá sin la documentación pertinente de la municipalidad. Sí, pero vos tenés la culpa, mamá. Vos dijiste que si yo tenía mi plata, me podía comprar la guitarra. Entonces, por eso nos pusimos a vender chipá en la calle. ¡Los matos! ¡Pará! No los mates. Gracias a ellos, nos estamos en este momento armando una hermosa orquesta de arpa y violín en si bemol en el cielo. No me perdonan, los perdonan. Tiene razón, vela, perdonan. Ya lo dijo Papo. La gloria no se mancha. Estos chicos nos salvaron, mi vida. Bueno, basta, no me voy a escuchar más. Cállese la boca. Ustedes vayan a su cuarto y podemos hablar muy seriamente. Bueno. ¡Vamos ya! Maestro. ¿Quieres algo más? ¿Una piscita? ¿Algo? Grátil, digo. Negativo, caballero. Necesito saber qué hacemos con las dos femeninas. ¿Quién las retira de la seccional? ¿Qué femeninas? La paraguaya y la tarotista. ¿Qué duermas en la comisaría? Oh, yeah, man. He said I'm worth it. His one desire. Tell me how you tolerate the things. It's just no matter what I'll never know. Why are we the ones who suffer? Have to let go. He won't be the one to cry. I'd let not kill the drama. I'd let not start a fight. I'd let not kill the drama. I'd let not start a fight. It's not worth the drama. Oh, oh, beautiful life. Can't be laugh about it. Oh, it's not worth our time. Oh, it's gonna win the drama. Just a little love. Muy bien. Ahora sí. A cerrar con llave este sótano mugroso. Tus cosas las guardas en tu casa. Esto no es un depósito. Yo le voy a aclarar. Yo formo parte de esta institución. Y acá. Y como miembro del personal docente, creo. Como miembro. Lo del miembro lo hablamos después, querida. Ahora sacás todo eso. Guardás mis instrumentos. Porque me voy a enojar mucho. Me voy a calentar mucho. Y sacás todos tus mariconas de él. El sótano. ¿Usted cree que es su sótano? Está en el área de incumbencia de mi clase. Entonces, como yo formo parte de este establecimiento escolar, tengo derecho a utilizar las instalaciones. Sí, me la lastro con frita, toda la que me estás diciendo. Sacás tu porquería si te la llevas, porque si no vas a dar clase en Plaza Miserere. Lo que hay que hacer es afanarle la llave a mamá. Traerla. Ponerla acá. Y hacer un molde de la misma. Y llevarlo al cerrajero para que haya una copia. ¡Pilas! ¡Pilas! ¡Vamos! ¡Pilas! ¡Pilas, chicos! ¡Consigan pilas! ¡Papá pidió pilas! ¡Por favor! ¡Pilas! ¡Pilas! Todo el mundo en la prisión. ¡Pilas! 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 ¡Pilas!